Trece prácticas de medicinas complementarias no oficiales participaron en seminario de medicina integrativa realizado en la Universidad del Bio Bio. El encuentro fue convocado por el Departamento de Salud de la Dirección de Desarrollo Estudiantil de nuestra Casa de Estudios junto a la Red de Medicinas Integrativas y la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región del Bio Bio. El rector de la UBB dio la bienvenida a los participantes valorando el conocimiento científico que poseen estas prácticas de salud. La sociedad necesita conocer información desde distintos ángulos. La sociedad necesita que alguien le diga a los líderes en distintos niveles qué rumbos estamos tomando y cuáles son los impactos que tiene ese rumbo y que les muestre que sí hay elementos alternativos por los cuales caminar, caminos alternativos. Por eso es tan valioso, creo yo, la residencia de la señora Serena. Por eso es tan valioso la creación de la red. El Ministerio de Salud reconoce actualmente tres prácticas de medicina alternativa, la acupuntura, la homeopatía y la naturopatía, y trabaja en el reconocimiento de otras terapias, afirmó la Secretaría Regional de Salud, Mónica Campos Abello. La medicina complementaria o alternativa es muy importante porque es una medicina integral para la población y es por eso que nosotros hemos apoyado constantemente como Serena de Salud todas estas iniciativas que van a obviamente ayudar a mejorar la salud pública. Es un contacto que se tiene con las personas, es muy personalizado, por lo tanto es muy bien valorada esta medicina. Pero nosotros queremos además que a nivel ministerial exista cada vez más, se vaya ampliando y se vayan integrando nuevas medicinas complementarias. Como dijimos, se está evaluando lo que es las flores de paz, por ejemplo, en autorizaciones futuras y eso nos va dando nuevos pasos que nosotros tenemos que ir mirando con bastante alegría que se van concretando nuestros sueños como región. En el seminario participaron especialistas en homeopatía, homotoxicología, osteopatía, naturopatía, biomagnetismo, terapia reiki, aromaterapia, evaluación energética emocional, método Felden's Christ, ayurveda y meditación con cuencos de cuarzo.